Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Organización Panamericana de la Salud confirma rebrote de casos de COVID-19 en Nicaragua. Partido Conservador aplicará estatutos a diputada Wendy Guido, tras la propuesta de candidatos ahora magistrado León Sonay, ya que no era de dicho partido. Asimismo, valoran Zidane por finalizada su representación en la Asamblea Nacional. Existen óptimas condiciones climáticas para el ciclo agrícola, según Upanik. Luis Almagro omite crisis políticas de Nicaragua sobre democracias de la región. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.